Llego la conquista de los pies fríos, tus pies en la cama buscando los míos. Luces encendidas, botines calados, narices congeladas en abrazos inflados. Por tu chaqueta y por la mía. Por tu bufanda y por la mía. Por tu chaqueta y por la mía. Por fin es viernes y estamos así de felices. Ahora van a correr, vamos, a buscar. Ellas ahora a correr, correr, correr hasta que encuentren grano. Y cuando encuentren grano van a desencuentrar más. Nos gusta un día libre más que a los topillos las raíces de los cardos, que ya es decir. Este ya es uno, mira, ves ahí abajo, eso lo han roído los topos y este cardo se ha muerto. Entonces, ¿qué planes tienes para el fin de, por ejemplo, parir? Pues mira, como a esta Angus primeriza. Y ahora pues nada, habrá que esperar a ver cómo le va el parto. Ya ha salido de cuentas. Ojalá os vaya tan bien como a Canfrán, que ha tenido millizos. Ya había echado uno a la madrugada y nada, pocos minutos después, estando nosotros por aquí, por la nave, que ya dijimos, va, ya has parido, ya la dejas, ¿no? Y al rato, ahí va, pues sí está echando otro. Han sido un macho y una hembra. A ver, que también tenemos tajo planeado. Desde engrasar la empacadora en Binéfar. La recomiendo engrasar una vez al día, pero yo la suelo engrasar cada mediodía, ya que lleva mucho esfuerzo en los giros y demás, y la grasa se seca muy rápido con el polvo de la empacadora. Entonces me gusta engrasarla de normal, por la mañana y a mediodía la engraso. A continuar recolectando olivas en Aniñón. Esto es un mecanismo muy sencillo. Generamos aire a presión aquí, lo llevamos por la manguera y arriba del todo en la cabeza lleva un pistón, pues como el pistón de un coche, que con la presión del aire, sube y baja y genera el movimiento. Así ya podemos decirle al fin de semana, ¡venga, que rule! Bueno, pues hemos terminado de sembrar el trigo, ¿vale? Y ahora toca rular. Esto lo hacemos para dejar el suelo llano, ¿vale? O para que la cosechadora no salte, para que la recolección sea más fácil. Así queda inaugurado por El Campo Es Nuestro. Parece que no hemos tenido suficientes festines estos días pasados y nuestras amigas de Alto Ricón aún quieren más. Ahora van a buscar. Ahora van a correr. Vamos, a buscar. Ellas ahora a correr, correr, correr hasta que encuentren grano. Y cuando encuentren grano, van a desencuentrar más. Son súper avariciosas, tío. Hay pocas que cuando encuentren algo se quedan allí quietas como estas, ¿ves? Las otras todas correr. Estos animales, yo creo que si no encontraran un freno o alguien que los parara en algún punto, andarían todo el día a correr y no comerían nada. Cuando no paran es que no hay mucho grano. Y es que estamos en el problema de siempre, que es que el que cosecha estos campos no deja, no deja, tío. Sí, sí, cosecha de puta madre. Si os dais cuenta, es que es verdad, siempre os lo he dicho. Los campos que voy yo normalmente siempre los cosecha la misma persona. Y es que no deja maíz. A ver qué hacen, vamos para allá a ver qué hacen. Porque se comen hierba, que veis que se ha hecho hierba. Y a él también le va a ir bien porque, pues eso, se lo deja limpio. Aquí hoy, beneficiar. Hay muchos agricultores que no quieren ovejas en sus campos. Porque, por lo que sea, ¿no? Cada uno se lo sabe. ¿Y él? ¿Qué ventaja ve? A ver, yo por ir a los campos, yo siempre pago. O sea, sea más o sea menos. Está claro que no puedes pagar por un rastrojo de maíz, lo mismo que por una alfalfa. Bueno, si vas muchos días, claro, si vas pocos, pues menos, ¿no? Al final, a mí no me gusta que me den algo sin yo dar nada a cambio. O sea, todo el mundo tiene que salir beneficiado. ¿Qué sacan ellos? Pues que los granos, hay mucha gente que no quiere que les dejen los granos de maíz porque estos granos después germinan y vuelven a nacer. Entonces, si pasan las ovejas, se llevan los granos. Si se llevan la hierba, pues también se comen la hierba. O sea, yo qué sé, hay en campos de maíz que se hacen mucho la marantos. Pues si se la comen ellas, esa semilla ya no está para el año que viene. ¿Sabes? Que son beneficios de cara al campo. Los que no quieren ovejas, a mí me han llegado a decir una excusa hasta que el maíz era abono, pero que la oveja se comía el abono. Y pensé yo, a ver, a ver, como has dicho esta excusa, si al final la oveja caga y ese era mejor abono, digo yo, una mierda, una oveja que ya ha entrógeno que esta hoja de maíz, ¿no? Digo yo. Pero bueno, eso es una excusa. Al final cada uno, yo respeto, si no me dejan, no me dejan. Y ya te digo, si se comen algo de mala hierba, pues es mala hierba que el año que viene ya no germinará. Yo qué sé. Y pues eso cada uno. El que quiere animales, quiere animales y el que no, no. Yo ya lo sé, al final ahora ya sabes a qué agricultores les gustan los animales y a cuáles no. Bueno, a ver qué hacen estas chicas, que las voy a encontrar un poco. Que hombre, un buen ganadero cuando llegan las ovejas al maíz tiene que mirar. Por mucho que veas a ellas que no se paran, pero hay que pasearse un poco a ver que no haya granos. Que aquí ya básicamente veo que no hay. Pero, ostras, ¿ves? Está la hierba por aquí entremedio, que esto les va a ir genial. Vamos a pararlas un poquito. ¿Ves esta hierba? Pues esta hierba ya se la comerán ellas y cuando vengan aquí ya no tendrán hierba para enrunar. Ya últimos maíces que quedan, ya casi no quedan por el mundo ya para cosechar. Este año la verdad que les ha ido la cosecha bien. Han cosechado en seco. Ah, la paja no te creas que se la comen al principio. Mira, ahora comen hierba. Pero la paja al principio es a última hora de la tarde cuando empiezan a comerse esto. Que esto es bueno. Esto al final se lo das en el corral y se lo comen y es bueno. Que es lo que envuelve a la pinocha. Pero esta más tarde no se la comen. Primero prueban con lo otro. Ahí, sí. Les va muy bien. Pero pues tampoco es el pasto perfecto. Yo le estaba triando este y la tía va aquí. Cometelo en la chaqueta que así no comes. Como cariño, comételo en la chaqueta que así no comes tierra. Pues mira paloma, ¿eh? Es vieja, vieja, pero todavía tiene los dientes porque aún se comen las pinochas de puta madre. Ay, mi paloma del alma que es la más lista de todas. Venga, cómetela ahí. Nada, pues aquí nos quedamos, Palomita y yo, en bandeja. Javier Sopesens no canta porque esté contento. A ver, ya esa es la desesperación pura porque es que me tienen frito. ¿Quién? Los topos. Hoy vamos a intentar ya ahuyentarlos de aquí y que se vayan, mirar si no hay terreno por ahí que marchen a comer al río. Entonces, ya el año pasado me empezaron a dar por saco en las alcachofas y no contento con darme con las alcachofas, se han venido ahora los cardos. Entonces ya ves aquí, mira, mira que tenemos aquí todos los cardos majos y ya verás, ya verás qué simpáticos son. Entonces, se me ha ocurrido el humo, a ningún animal le gusta el humo. Por ejemplo, en un bosque cuando empieza un incendio, ciervos, jabalís, todo el mundo huye de ahí porque sabe lo que hay. Entonces, la idea es asustarlos, que se piensen que esto se está pegando fuego y que marchen. Primero vamos a ver el destrozo. Este ya es uno, mira, ves ahí abajo, eso lo han roído los topos y este cardo se ha muerto. Ese es uno, mira, ves ahí, otro. Y ahora ya verás, vamos a su epicentro, que además no sé cómo narices se han llegado hasta aquí, yo es que no entiendo. Bueno, de verdad, mira aquí, qué calva hay. Todo esto, mira, mira aquí, otro. Mira, ves abajo, lo rolen. Así que están por aquí, solo se comen los cardos y las alcachofas y alguna remolacha allí he visto, pero poco. Entonces, vamos a darle con la azada a una galería. Mira, aquí esta es otra, mira. Mira aquí. Mira, ves. Es que además, fíjate, mismo modus operandi. Mira aquí otro, mira. ¡Uh! Aquí está. Ven para acá, maya yo. Mira ese agujero. Hay un problema muy grande siempre con los topos, que tienen, la galería tiene 75.000 salidas. Esto es una entrada, que es donde ha roído, pero mira, ves. Aquí, lo típico para encontrarlos son estos montículos que dejan. Aquí si escarbamos, tendrá otro agujero, que digamos. Va a quedar aquí, para escarbar ahora, entre que está lleno, mira, aquí va otro agujero. Pero vamos, la idea es que si el humo entra bien, saldrá por otros agujeros. Esa es la idea, asustarlo, decirle, oye colega, marcha de aquí, porque es que, no, déjame, haz los cargos, que yo quiero comer cargos. No lo queremos matar, sino asustar y que se vaya. Yo creo, fíjate, que no va a dar resultado. Que no va a dar resultado, gracias, mariajo. Todo el apoyo que me das es bueno. A ver, es una sensación, pero bueno, que probamos tu idea y el próximo día vemos qué es lo que pasa. Vale que no empleemos gran maquinaria en recolectar estos olivos, pero de ahí a decir que es a mano, anda que no facilitan la labor estos vareadores. Esto es un mecanismo muy sencillo, generamos aire a presión aquí, lo llevamos por la manguera y arriba del todo en la cabeza lleva un pistón, pues como el pistón de un coche, que con la presión del aire, sube y baja y genera el movimiento. Trabajo en equipo con la mejor equipación, en unos minutos, en el campo es nuestro. Hace unos días sabíamos que Canfrán había tenido mellizos. Hoy Daniel Lacasa nos recuerda el parto y nos los va a presentar. Ya había echado uno a la madrugada y nada, pocos minutos después, estando nosotros por aquí por la nave, que ya dijimos, va, ya ha parido, ya la dejas, ¿no? Y al rato, ahí va, pues se está echando otro y nada, no hubo ni que ayudarla ni nada, ella sola parió bien, han sido un macho y una hembra. Ven aquí, Maríajo, toma, si quieres esto, así te da más seguridad, que es que así le abra aquí. Ven, Canfrán, ven, ven, tira para allá. Nada, ya está ya. Y así Canfrán se reúne con sus terneros. Ahora la tengo que pasar aquí, pero que así de ahí ya no se me escapa, ¿sabes? Y aquí hay que estar jugando todo el día aquí al Tetris. Ya hemos comentado que esta no es una vaca que sea de una raza pura, pero que la dejábamos, decidimos dejarla de madre y que fuese una de las reproductoras de nuestra explotación por la buena genética que traía de su madre. Su madre en dos ocasiones tuvo gemelos y, bueno, pues Canfrán al final también los ha tenido. Generalmente se cumple que la madre que es buena reproductora, las hijas suelen ser también bastante buenas reproductoras. Pero la ternera en esta ocasión, al ser melliza, no se quedará para vida. Sí, generalmente cuando hay mellizos y sale un macho y una hembra, como es este caso, generalmente no lo solemos dejar para reproductoras de la explotación porque a veces pueden tener problemas de fertilidad. Ya veis que lo que le cuelga ahí es la placenta, a veces o de manera más frecuente, en partos que son dobles, tienen más dificultades para tirar lo que es la placenta. Entonces se les queda allí, es un problema porque les genera una infección, por eso hemos visto en otros capítulos que le pinchábamos para tratar esa patología y esa infección que tenía. Entonces lo que nos puede provocar esto es que nos retrase un poco la fecha en la que se vuelva a quedar preñada. Pero vamos, son infecciones y problemas que los ves, que se tratan muy a tiempo y el único inconveniente que podemos tener, pues como bien os digo, es que el siguiente o el primer celo después del parto, pues que se le retrase. Y perdona, ya no el celo, sino puede salir cíclica y ovular correctamente, pero al tener la infección el espermatozoide se muere antes de llegar a su destino. Entonces al tener la infección, pues tiene problemas reproductivos y le cuesta más el quedarse preñada. Que se recupere bien, que ya ha cumplido por partida doble. ¡Gracias! Volvemos a mainar porque para Dionís las faenas nunca acaban. Estos meses estresan al más pintado. Bueno, pues hemos terminado de sembrar el trigo, ¿vale? Y ahora toca rular. Esto lo hacemos para dejar el suelo llano, ¿vale? O para que la cosechadora no salte, para que la recolección sea más fácil. Y luego aparte compactamos el suelo un pelín para que la nascencia sea más uniforme. Si te das cuenta, hace como escalones, ¿no? Lo que hacemos es que todo sea uniforme y nazca toda la vez. Y luego aparte también conseguimos con esto de rular que no se nos vaya tanto el tempero. Ahora estamos un pelín justo de tempero para que nazca. Si lo dejamos como en saltos es más fácil que se vaya el tempero. Entra más el aire, entra más el sol y se evapora más la poca agua que puedan tener. Y esto solo se hace tras la siembra. Solo lo hacemos después de la siembra. Hay alguna vez que también lo hacemos antes, pero depende de la faena previa que hayamos hecho. Por ejemplo, este campo lleva una labor de vertedera, una labor de cultivador y sembrar y rular, ¿vale? Hay veces que si se queda la tierra muy hueca y queremos sembrar rápido detrás de la vertedera, hay veces que damos una pasada de rulo antes de sembrar. O sea que no es bueno que la tierra esté suelta. En alguno de los casos no, porque claro, si sembramos y la tierra está muy hueca, lo que conseguimos es que la semilla entre muy profunda, demasiado profunda. ¿Y cuántos kilos le estás echando ahora al campo? Pues 3.000 kilos pesará, ¿eh? Aunque hay rulos más grandes, pero a ti no te valen porque necesitas las cuchillas. La mayoría de los que hay plegables son sin cuchilla porque son rulos que son bastante sencillos. Porque la cuchilla parece que no, pero le hace bastante trabajo al tractor, ¿eh? Una cuchilla de este rulo mide 4 metros, pues 4 metros de cuchilla el tractor trabaja bastante. ¿A qué velocidad tienes que ir? Depende un poco de la tierra. Esto la verdad es que al estar recién sembrada y ser tierra así que lleva mucha piedra, pues se compacta fácil aunque pase rápido. Pues sí que es verdad que tampoco puedes ir como un avión. Tienes que ir a una velocidad prudencial para que compacte bien. Cuando pasa un tiempo y le cae un agua, pues se pone un pelín dura ya. Entonces ya sí que hay que ir más despacio porque si no pasas y no haces nada, no aplanas nada. Si pongamos algo hubiese llovido ayer, sembramos el campo porque hay que sembrarlo, porque el trigo ya nos pasamos de ciclo y tal, pues recién llovido no se puede regular porque lo pones como un camino. ¿Cuál es el ciclo del trigo entonces? Cada variedad de trigo tiene su ciclo diferenciado y tiene sus días para criarse. Si nos demoramos demasiado en la siembra, no da tiempo a granar. Si se demora un poco en llover y tarda en nacer y lo sembramos tarde, no va a dar tiempo a que se críe. Se ve muy claro en cultivos de verano como por ejemplo el maíz. El maíz, si tardas un día más en sembrarlo de lo que lo tienes que sembrar, supone a lo mejor dos o tres mil kilos por hectárea. En trigo es diferente, tienes un pelín más de margen. Pero sí que es verdad que no te puedes ir demasiado adelante porque no se cría. Si tú siembras un trigo en enero, no se te va a criar nunca. Un trigo no, este trigo en concreto. ¿Y te quedan muchos campos todavía? Bueno, de rular todo. Este es el primero que rulo. Tengo dos sembrados. Tengo dos fincas sembradas trigo. Tengo que sembrar otras tres. Pues bueno, pero eso lo hacemos rápido. Que va ahora con la sembradora y todos uno en cadena, uno detrás de otro. Cunde, cunde. Pues no te entretenemos más. A trabajar y que cunda la faena. Hace casi dos años ya que conocimos a un joven pastor de Illueca. Víctor Javier Pérez no es de familia ganadera. Pero hace ya unos años decidió formar su propio rebaño y dedicarse a esta noble tarea. Poco a poco va adquiriendo nuevos conocimientos, aumentando el rebaño y actualizando las instalaciones. Sí, he hecho para aquí unas obras. He hecho el almacén más grande. Por lo menos tengo los tractores, el remolque de bajo techo. Porque antes cada uno lo tenía en la calle. Para aquí he metido la rulo. La tengo aquí como de cabaña para la ropa. Bueno, y el altillo este, como soy muy apañado y me agoyo todo, pues lo hice para guardar cosas. Así siempre tengo un poquito más de espacio por abajo. Nada, suelo guardar aquí las mallas del pastor eléctrico. Algunas acá vacía. Tampoco... No suelo echar mucho peso porque como lo he hecho yo... Pero vamos, mi tío me dijo que esta escalera que no iba a aguantar. La he soldado yo. Con cachos que tenía por ahí. Y ya veis que está fuerte, que no se cae. Está bien soldada. Y ayer me quedé... Entré por aquí. Se me olvidó de poner el pestillo. Yo me fui. Y cuando volví, las ovejas habían abierto la puerta. Y me prepararon por aquí una. Que para que se me comieron... Bueno, que lo he recogido un poco. Se me comieron el pan duro, que tengo ahí pan duro para los perros. Un desastre. Lo que prepararon por aquí. Culpa tuya. La culpa mía. La culpa mía porque llevo muchas cosas en la cabeza. Y la verdad que... Al final has cubierto todo el corral. Menuda mejora. Al final luego lo he cerrado. Porque claro, ahora todo esto es mejora. Ya no caí todo el agua en lo que era antes en medio. Porque antes, como recordáis en los otros vídeos, no había tejado. Y había aquí un barrizal de tanta... De todos los días que llovía tanta agua. La verdad que ahora bastante bien. Y encima que gano... Gano espacio para las paridas también. Están más anchas. Esta noche ha estado lloviendo toda la noche y como veréis está todo más seco. Hemos ganado en calidad. Cuando viene con mucho aire, por ahí entra un poquito. Pero por lo menos me quito todo y en menos trabajo también. Porque si no, cuando llovía tenía que entrar con el tractor, quitarle todo lo mojado. Y así por lo menos más organizado y mejor para las ovejas también. Pero hay cosas que no cambian. Neumáticos reciclados para la sal de las ovejas, pájaros revoloteando y manchándolo todo y jergones anti-escapadas de cabras. Sí, porque por allá pueden saltar las cabras. Como tengo ahora aquí las que van a parir, las preñadas, por allá pueden saltar la cabra y meterse aquí adentro. El de este otro lado, no, que lo quite ya. Porque este no pasa nada. Aunque entren aquí, están en el mismo lado. Con esta reforma magistral, ¿cómo ha quedado la organización del corral para el rebaño? Pues nada, aquí hemos colocado las jaulas, van con los bebedros, con las gomas. Cuando paren, pues las meto primero aquí en jaula, luego las voy sacando a estos cuartos y luego ya de ahí pasan aquí ya todas juntas. Aquí tengo las paridas, aquí tengo las preñadas y luego allí está el vacío, el vacío ese que va al monte. En total, ¿cuántas tienes ya? Pues ahora aquí hay 47, más las que parieron ayer y las de hoy, y 147 que hay preñadas y luego en el ganado pues irán unas 300 y algo. En total ahora he subido de ovejas, ahora tengo las 600, pero ya no quiero echar más, que si no me volveré loco. Cuando Bea nos mira así, sabemos que hay mambo para todo el equipo. Objetivo, conducir a esta parturienta inminente al calorcito de la planta baja. Sí, mientras frene ahí, que no se nos vaya abajo al reygras. En unos minutos, en el campo es nuestro. Seguimos cogiendo olivas con Josema y compañía. El tan S, mira, uno aquí y la fila esta, que me lo pongo aquí, que esto más o menos tiene que estar ya no entre comillas, pero bueno. Estos campos los cogemos a mano dada la orografía. A ver, como hemos cogido esas filas de ajo, que las hemos acabado un poco antes, pero ahora me quedan. Es en esa orilla, este aquí y esta fila me lo dejo aquí y ya con las gomas llegaremos bien. Es que veis, aquí es que no nos cabe el tractor, estas tablas son imposibles de mecanizar. Esto hace 50 años, cuando pusieran estos olivos, pues era una costera y el dueño del campo en su día, claro. Antes, con las caballerías, cuando no había tractores y que era todo manual, pues además esto era regadío, que lo tenemos ahora por goteo. Si era una ladera, no lo podían mecanizar de ninguna manera y a la hora de trabajar era mucho más costoso. Entonces, ¿qué hacían? Hacían tablas, ponían un olivo en el centro, como la herramienta era pequeña o no había prácticamente maquinaria, pues podían cultivar bien los olivos y más aparte en la tabla aprovechaban, como esto era regadío y sembraban, se ponían huertos o lo que fuera. Pero ahora que llegó la evolución y hay tractores cada vez más grandes, paraguas o la machacadora o lo que sea para realizar los trabajos, llegas aquí a estas tablas y, joder, es que es muy difícil trabajar. Vi que son regadío, están los olivos críos, echan olivaje este campo, o sea, aquí 30 olivos y tendrán mil kilos, o sea, que merece la pena. Pero lo que pasa, para cogerlos te mueres. Cuéntanos un poco cómo funcionan estos brazos mecánicos. Las máquinas con las que estamos trabajando, bueno, funcionan con aire, hay otras que son eléctricas, hay otras que son, bueno, sí, están eléctricas, están neumáticas, bueno, incluso variadores que vibran, ¿no?, que son como vibradores individuales de cada rama. Pero esto es un mecanismo muy sencillo, generamos aire a presión aquí, lo llevamos por la manguera y arriba del todo en la cabeza lleva un pistón, pues como el pistón de un coche, que con la presión del aire, sube y baja y genera el movimiento. Esto, solo que este año, pues, otra vez habéis visto que vamos menos gente, pero este año hay bastante cosecha, las queremos coger pronto porque la oliva está muy madura, se está cayendo y nosotros normalmente para hacer este tipo de trabajos vamos bastante gente. El año pasado es que hubo muy pocas. El año pasado, entre la sequía, el que estaba en agotor del año anterior, las heladas antes, la verdad es que fue una cosecha bastante endermada, pero este año hay mucha cosecha, tenemos para un mes largo de recogida y lo normal es ir tres o cuatro con esas y dos personas, las que nos hacemos un poco cargo de las mantas y de llevar el tractor y de cualquier cosa. Esta tarea es como plegar ropa de cama, ¿no? Más o menos, es que aquí en las tablas o en las laderas, bueno, yo olivos en laderas no tengo, pero tengo tres o cuatro campos con tablas y es como más se trabaja. A mi madre me dice que es la persona que mejor ha plegado las sábanas siempre, digo, pues será de la práctica de esto, siempre que hay que plegar en casa las sábanas, me dice, anda, José, ma, ven aquí que tenemos que plegar una sábana. Qué suerte tiene tu madre, eres una joya de chico, vales para todo. A ver si adivináis qué está pasando y qué vamos a hacer. Tenemos la puerta de la nave abierta y nos dirigimos hacia el ático. ¿No será que hay que bajar a una parturienta? Pues sí, habéis acertado. Tenemos aquí una novilla Angus que está a punto de parir y he intentado apurar al máximo, ¿no? Pero ya veis el tiempo que hace, que con este aire, como nos para por aquí, pues fatal. Después también, el problema es que no puedo enviar las demás novillas al monte, porque por la noche cuando bajo a mirarlas, pues claro, imaginaos, para ir a mirarla por todo ese monte no puede ser. Y más aún, siendo una novilla de primer parto, pues que siempre suelen dar más problemas. Entonces ahora, a ver si podemos conseguir bajarla a la nave, pues para que esté más controlada. Mirad, es mansa, es esta novilla Angus. Hay varias que ya tienen que empezar a parir, esta gorda que tenemos aquí también, esta que tenemos aquí en la puerta también, pero vamos, apuramos siempre al máximo porque aquí están mejor. Y si hiciera buen tiempo, pues aún podría parir, pero al ser novilla, pues no me fío, porque tiene que estar más controlada. Ahora la vamos a ver, está ya cumplida, la ubre, sí que la tiene muy inflamada de vagina. Puede que le falte algo y las hendiduras no las podemos ver, porque como está tan gorda, miraros, está completamente redonda. Entonces es difícil valorar si ya tienes hendiduras o no, pero la verdad es que le falta muy poco. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer, bueno, si nos quisiera salir... Pero claro, primero hay que evitar que salgan las demás. Vale, ahora abre la puerta. Sí, señor. Ponte arriba. Sí, señor. Vamos, toma, 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 toma. Y esta futura madre baja como si tuviera ganas de parir, rápida y directa. Mientras frene ahí, que no se nos vaya abajo al reygras, ya ha entrado. Muy bien, Angusita. Los pequeños por ahí los tenemos, ¿no? Ya habéis visto lo rápido que ha bajado Angusita. Ha costado un poco separarse del rebaño, pero la verdad que estoy encantada con estas vacas, ya lo veis, que son de buen manejo. Y ahora nada, a esperar a que para. Vamos a cerrar la puerta porque se nos vuelve para aquí. Vamos a meterlo primero a estos pequeños que se nos han ido. Angusita, ya veis que con el pienso, vamos, les encanta. Aquí estará mejor, más recogida, estaremos más pendientes, porque estos días cuando la teníamos que ir a ver por allí arriba era un rollo y además pues que el resto de novillas no podían salir por el monte. Y ahora pues nada, habrá que esperar a ver cómo le va el parto. Ya ha salido de cuentas, siempre las novillas se atrasan un poco más. Ya veis que la ubre la tiene muy inflamada, yo creo que sea lechera de carnes está muy bien, demasiado gorda para parir, me parece a mí. Lleva un semen de, también lleva azul belga, pero de lo que se nace en muy pequeños, entonces yo creo que no tiene que tener problema para parir. Pero bueno, estaremos pendientes. Agil ha bajado, ya sabía dónde venía, ya veis que las Angus son una pasada para manejo, lo dóciles que son, lo buenas, se llevan muy bien con las compañeras. Me encanta esta raza, ya lo he dicho más de una vez y bueno, ya lo veis. Son vacas muy agradecidas, así que nada, esperamos y a ver si la próxima vez que venís pues ya ha nacido el pequeño. Al WhatsApp, al email o a nuestras redes sociales, enviadnos vuestras fotos más campestres, doblando el lomo o disfrutando del solecillo. Que se note que el campo es vuestro. Hoy Miguel Pac, nuestro invitado de Binefar, tiene que terminar de empacar unos campos de maíz. Pero antes de la faena, propiamente dicha, hay que poner todo a punto. Engrasar la cardán del tractor, que es lo que me queda. La recomiendo engrasar una vez al día, pero yo la suelo engrasar cada mediodía, ya que lleva mucho esfuerzo en los giros y demás y la grasa se seca muy rápido con el polvo de la empacadora. Entonces me gusta engrasarla de normal, por la mañana y a mediodía la engrasó. Entonces en estas piezas lo que haríamos sería meter la boquilla e introducir la grasa. Tendría unos 10 o 15 puntos de engrase, pero cuando toca el repaso general serían casi hasta unos 30 o 40 puntos de engrase. Y la grasa se echa más o menos bombeando y cuando ves que empieza a salir por los laterales de la pieza a engrasar, suficiente. Lo que sí que es verdad que hay alguna pieza que no se ve salir, pero la tienes que escuchar. Cuando se escucha que está sacando que como que peta y saca el polvo, entonces ya es el punto para parar de engrasar. No necesitas engrasarlo hasta que se llena todo de grasa. Ahora estaríamos engrasándolo y ahora ha sonado ya y empieza a salir por los laterales, entonces pararíamos ya. Aquí tendríamos tres puntos principales de engrase, tiene aquí dos nudos en la homocinética y luego tiene aquí una cruceta normal que también lo engrasaríamos. Y lo mismo hasta que se escucha un pequeño sonido, que la verdad que hay que estar atento, si tiene ruido alrededor no se escucha, pero bueno, también hay que ir mirándose lo que se ve a salir. Ahora cuando se acaba la cardan, el siguiente punto de engrase está aquí detrás del capó, entonces soltamos los cierres y lo levantamos. Mucho polvo y paja hay por estos recovecos de la empacadora. Eso es normal, cuando llevas ya unas horas empacando, pues es normal que se llene algo de polvo. Ahora, como vamos a terminar ya la campaña, lo que voy a aguantar de normal cada mañana, la soplamos. Lo que pasa es que como terminamos hoy la campaña, la voy a aguantar así, aunque no me guste, y simplemente la voy a engrasar y cuando termine ya del todo ya la soplaré y así la podré dejar en el almacén limpia para el año que viene. El soplarlo, la verdad que lleva pues una hora, hora y media para soplarla bien, bien, y claro, soplarla para ensuciarla ahora que voy a empacar dos o tres horas y volverla a soplar, pues no lo veo necesario. Aquí continuaríamos con el siguiente punto de engrase así, de los puntos de engrase diarios, que sería el disparo de la alimentación de la máquina, que esto simplemente unas manchadas y sería suficiente. Ahora nos quedaría engrasar los atadores de la máquina para que vayan fluidos y no haya ningún problema a la hora de hacer los nudos de la cuerda. Ahora me tengo que subir arriba, subiríamos al capó de los atadores, que sería el último punto de engrase diario, y engrasaríamos el disparo de los atadores para que gire fluido y no haya problema a la hora de atar las pacas. Esto es un engrase descentralizado que lo que hace es de esta petaca que le viene toda la grasa por aquí, salen distintos tubos a los cuales les llega grasa a los atadores por varios puntos a la vez, y con una dosificación exacta, que con el ordenador de la máquina le regulas la cantidad de grasa que quieres que le llegue a los atadores, porque depende, según el tipo de género que se empaca y el polvo que se levanta y demás, y el desgaste que lleva la máquina, pues se ajusta una mayor dosis de grasa o una menor dosis de grasa. De normal para la paja de maíz, que es lo que estamos empacando ahora, al generarse tanto polvo, al llevar tanta tierra, se le pone el máximo punto de engrase para que no tenga ese desgaste tan prematuro la máquina. Y bueno, ya estarían engrasadas los atadores también, cerraríamos el capó, y pues ya bajaríamos. Y listo todo para salir a trabajar, pero eso ya lo veremos otro día con tranquilidad. Nosotros, ¿qué queremos? Que paran para tener corderos en Navidad, que es cuando más caroa va. ¿Qué vamos a hacer aquí? Confundirles. Les ponemos luz durante 16 horas, o sea, se van a pensar que estamos en primavera o en verano ya. Les administraremos melatonina, tanto a machos como a hembras, para inducir el celo. La gestación son cinco meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y luego tres meses de cebo. Octubre, noviembre y diciembre. En diciembre ya estarían para vender. Entonces, así lo sacamos cuando hay más demanda de cordero. Circunstancias de la vida. Buscaba otros tractores y de repente apareció este, y este era un tractor de mis sueños de hace mil años. Circunstancias de la vida apareció y me lo compré. Es grande, pero a la vez es bastante ligero, que para trabajar por aquí, por estos terrenos, va bien. ¡Coc, coc! Aquí estoy, en mi huerto. Oye tú, que ahora me acabo de dar cuenta que tengo aquí coles a punto de comer ya y no las había visto, ¿ves? Siempre va bien que vengáis. Estoy haciéndole la competencia a SOPE otro año más. Vamos a organizar un poquitín, ahora como lo tenemos que coger, porque como aquí también hay tablas, pero bueno, esta tabla es bastante grande y tiene bastante solida, nos llevará un rato cogerla. Vamos a organizarla de forma que tengamos que mover las mantas lo menos posible. Parece una tontería, pero al final conseguir una buena ración, 10 céntimos más barata, pues al final del periodo en el que puede coincidir que estén estabuladas 3-4 meses las vacas, pues todos los días 10 céntimos por 200 vacas que están comiendo ahora mismo, pues al final el bolsillo lo nota, ¿no? ¿Por qué vienen tan contentos? ¿Por qué vienen tan contentos?